Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro robot favorito y hoy vamos a automatizar la construcción de paneles vámonos aquí para que lo veáis de estructuras y de paneles, vale, y vamos a ver porque esto va a ser muy importante, es un poco laborioso y tedioso ya que necesitamos muchas cosas, eh, juntarlas mezclarlas para poder producir esto así que vamos a ir poquito a poquito, vale, ahora que ya tenemos bastantes cosas y vamos a ir avanzando un poquito de todo sube, vale entonces, ya sabemos que este tipo de bancos necesitan suelo para ser construidos y luego tenemos un hito aquí un este de construcción de que necesitamos camino de arena vale, tenemos que hacer 30 caminos de arena así que vamos a intentar poner un suelo de arena que esté más o menos modernito modernizado y demás y con eso vamos a hacerlo, para que se vea chulo, no vamos a hacerlo, la construcción en un lado y luego yo quiero poner todo este trocito de suelo de arena a ver que tal queda, darle otro contraste así que vamos a empezar poco a poco, vale necesitamos el suelo para poder construir lo que viene a ser esto, no, las máquinas estas encima, así que tengo un robot que tengo como constructor vale, es el que me estaba haciendo la piedra, de hecho ya puse el último bloque que nos faltaba de piedra y lo he quitado directamente se me va a guardar en el inventario y puedo ponerlo donde quiera, vale he visto que cuando tú sacas la papelera, vale si tú rompes un trozo de lo que sea eso se te queda en el inventario vamos a ponerlo aquí por ejemplo vale, rompo no, 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 no donde vais, donde vais, donde vais mal hecho, mal hecho mal hecho, mal hecho pongo el trozo aquí y se coloca, vale y como veis tengo otro incluso para poner donde yo quiera vamos a por las vacas que se nos lían, eh que se nos lían las vacas aquí a comer pasto y ganado venga, tringa las vacas se nos va, se nos va, eh ya que no quería quitarlo lo he quitado en un momento y ojito, eh ojito, ojito menos mal que están durmiendo ahora ha dado justo la noche para que se me pongan a dormir pero si no menudo festín, ¿sabes? acaban aquí con todos mis recursos vaquita, ven aquí un pelo, eh ahí estamos bueno, pues lo que os decía entonces nosotros ahora lo borramos y lo que hace esto bueno, ahí se ha quedado un poquito meh pero no pasa nada y lo que hace esto es que se nos queda en el inventario de hecho, ¿ves? el puente que quitamos en su día pues ahí lo tenemos en el inventario una cosa que habéis aprendido ya hoy bueno, el caso como decía tenemos aquí la construcción de... la recolección de arena, ¿no? entonces lo vamos a construir el suelo de arena aquí suelo de paja suelo de arena vale, yo creo que podemos construir el suelo de arena aquí que sería una cosa a ver son cuatro y uno cinco diez quince veinte a ver y veinticinco y treinta, ¿no? cinco, diez quince, veinte veinticinco y treinta vale ¿y este por qué a nadie le recarga? o sea, tengo tres bots ¿vale? como veis por aquí tengo tres bots que recuperan ¿y por qué a este no le recupera nadie? a ver tú por ejemplo ¿por qué es un tipo de bot distinto? porque tiene... no, es que deberías de repararle igual de hecho no lo entiendo no lo entiendo por qué no lo recuperan sinceramente bueno le ponemos igualmente bot sin batería bot sin batería para siempre para siempre bueno, pues mira si hacemos aprovechamos y hacemos el típico de dos zonas ¿sabes? a esta zona también venga no sé ¿por qué no le recuperan? no sé si es un pequeño o algo similar bueno, da igual sigamos con lo nuestro entonces nosotros tenemos aquí al constructor este ¿no? que le vamos a decir que pare le vamos a borrar todo y lo que hago como esto es de arena ay, necesitas coger un cubo vale necesitas coger un cubo vale, pues te vienes coges un cubo vale eso es para siempre hasta tener las manos llenas ¿qué vas a venir aquí? trincas arena trincas arena a ver cómo hago esto esto es hasta tener las manos llenas trincas arena tiene que ser de uno en uno claro ¿y vienes a dejarlo? no, shit a ver no, no, no no, no coge... a ver, para, para coge la arena, Paul ah, sí lo ha dejado de verdad no, no, no está bien hecho está bien hecho lo ha dejado vale, es que lo he visto aquí esparramado y me hemos quedado y me hemos quedado pero no, no lo ha hecho bien lo ha hecho bien claro, claro eso está así espera, espera, espera crack que volvemos a empezar ha sido un fallo técnico mío a ver pillamos arena eso es vale y vienes a dejarlo vale perfecto entonces vamos a ver esto hace tener las manos llenas coges arena sueltas arena de hecho te podemos poner rollo para siempre y ya está que tampoco esto para siempre este bucle lo quitamos esto lo haces hasta que tengas las manos vacías es decir hasta que el cubo se te gaste tu zona va a ser esta y me lo vas a hacer siempre vale pues con esto debería bastar en caso de que se le acabe el cubo vaya hombre ah bueno espera vale bien me has venido con cuatro pedruscos aquí sabes a ver dios a ver troco vente aquí verás como hacemos esto vente aquí vente aquí muévete vale 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 bueno esto lo quitamos lo quitamos lo quitamos lo quitamos que es simplemente para que se moviese vale y ahora dame todas las piedras que si tienes piedras encima tío no vas a poder vale y ahora si vale perfecto es que tenía todas las piedras encima el bicho entonces normal que no pudiese vale vamos a dejarle construyendo toda la arena ahí de momento vale son talletos cortos y demás con lo cual no va a haber problema nosotros vamos a soltar aquí las piedras y ya está bueno no 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 vamos a aprovechar veréis tengo el plano aquí ya en la fase 3 de 3 vale son tres fases de ponerle tierra y y piedra tierra y piedra tierra y piedra así que ya que tengo los cuatro en la mano le vamos a poner toda la piedra pin 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 de hecho le vamos a coger tres más y va a ser un capítulo este en que vamos a aprovechar a terminar un montón de cosas vale y eso lo dejamos por ahí y esta última piedra pues ahí tírala por ahí vale ya tiré toda la piedra con lo cual nos quedaría solo el hacer tres viajes de arena vale sin problemas lo dejamos en stand by bueno a lo que vamos para poder hacer las varas necesitamos cuatro varas o sea las estructuras perdón para poder hacer las estructuras necesitamos cuatro varas y cuatro clavos y evidentemente no tenemos ahora mismo una fabricación de clavos así que dejamos aquí unas cajillas preparadas y los clavos la mesa la he puesto aquí vale para hacer un clavo necesitamos una vara así que crack vete haciendo robot nosotros vamos a ir trayendo a este vale este va a ser el fabricador de clavos ahí lo tenemos bueno hemos dicho que una vara ¿no? recoge vale lo va a hacer una vez vale vamos a jugar con siempre no con el tema de las veces que está muy bien la va a traer aquí he hecho he hecho esta mesa y creo que tenía ya otra aquí preparada ¿puede ser? sí bueno esta mesa luego la quito y no pasa nada vale pues hacemos los clavos entonces esto se puede quedar así vale esto lo sacamos del bucle y esto es ahora me vas a coger esto quieto ahí es al revés esto hasta tener las manos llenas no vamos a jugar con el número de veces vale que haga dos viajes no me importa o podemos poner también hasta que quede hueco en el objeto si pongo hasta que quede hueco aquí se supone que se va a estar llevando va a coger todo lo que haya hasta que no hasta que haya un hueco ¿no? vale vas a coger todo eso y me lo vas a llevar a este primero y ahí van a estar los clavos eso vale esto lo sacamos del bucle esto lo sacamos del bucle vale y esto lo vamos a poner en el mismo bucle ¿vale? entonces coge la vara hace los clavos salen dos va a estar cogiendo hasta que no quede nada en el hueco y una vez que no quede nada en el hueco lo va a llevar aquí aquí en este caso con lo cual esto me lo puedes hacer hasta que se llene en la caja y para siempre perfecto bueno pues debería de ir todo bien ¿vale? ya tenemos a alguien que nos va a hacer los clavos y nosotros lo que vamos a hacer es mover esta que parece que no la tiene utilizando nadie y esto lo llevamos nosotros y lo dejamos en su sitio bueno vamos a dejarlo aquí ahí ya está a ver que ocurre a ver si ahora cuando cuando lo haga me lo hace bien o no y esta de aquí pues la vamos a mover de momento a nuestra zona de investigación que sería básicamente esta y ya veremos a ver bueno pues entonces ya tenemos la fábrica de clavos hecha estamos haciendo los caminitos de arena vale ya con tres tenemos suficiente vale vamos a quitar todos estos este porque no me lo quita bueno por algo raro no me quita ese vale todos esos nos los podemos llevar ya está empezando a llover y aquí vamos a ponerle evidentemente uno dos tres y cuatro ¿no? y vamos a construirle una mesita aquí aquí construcción de mesas que es esta perfecto ahí que requerimos un montón de cosas ahora vuelvo bueno pues solo me queda ponerle los clavos que ya tenemos aquí seis clavitos con lo cual va va a tope parece que el tío bueno aquí se han juntado los dos recuperadores pero bueno en principio parece que el tío lo está haciendo bien está trayendo los clavos con lo cual no hay problema vale nosotros los dejamos aquí eso es y terminamos en plena tormenta lo que viene a ser nuestra maquinurri y en esta lo que vamos a hacer son los paneles que como veis necesitamos cuadros vale la estructura de cuadrado para he dicho cuadros de cuadrado no sé cuántas veces habré dicho cuadrados y pues necesitamos cuatro clavos cuatro tablas y una estructura de cuadrado solo para hacer uno un panelito o sea que ojito sigámonos centrándonos en esta tabla vale hemos dicho necesitamos cuatro varas y cuatro clavos así que ahora vamos a necesitar a un bot a ver por aquí señorito bot este va a ser el fabricador de cuadrados eso estructura de cuadrados muy bien tú vas a tener larga tu área majete de traer cuatro varas y cuatro clavos así que lo que vamos a hacer es venirnos aquí la típica de manos llenas manos llenas voy a coger yo los cuatro también vale lo vas a venir y los vas a dejar aquí vale manos vacías no, no, no bueno manos vacías ya he dejado yo también los cuatro entonces ahora te vas a venir a coger los clavos que tú vendrás aquí a coger los clavos eso es también manos llenas cogemos los cuatro vale y lo que vas a hacer es vamos a dejar nosotros tres primero para que hacer la última acción por si acaso vale y le decimos que te vas a venir una vez que lo tengas aquí lo vas a dejar fabricas la estructura a ver manos llenas aquí manos vacías sacamos todo esto del bucle y esto y esto es a manos vacías me lo vacías aquí todo vale te quedan cuatro cas entonces lo vamos a dejar así vale solo los todo esto todo esto me lo vas a hacer hasta que se llene tu caja que va a ser esta vale y me vas a hacer para siempre eso es ojito que ya terminado de construir todo con lo cual ya tenemos una planificación más terminada perfecto que nos da esto nos da una cabeza ¿no? un corrillo vale se nos sube uno más perfecto ok vale entonces por aquí necesitamos ahora uno que nos lo recoja sin más vale este va a ser organizador de cuadrados necesitamos esto para que veáis mejor vale y este básicamente vienes aquí lo trincas hasta hasta tener las manos llenas y que los lleve de cuatro en cuatro no lo trincas una vez lo llevas y así le vas dando tiempo al otro a que haga más y si lo necesitan que lo cojan y esto también es que lo puedo lo puedo simplificar así vas lo coges lo dejas esto me lo vas a hacer hasta que se llene el cacharrillo este y para siempre vale listo otro más por aquí listo y ya todavía vale ¿veis? ¿por qué a este nadie le da cuerda? no lo entiendo y están los recuperadores aquí y lo hemos puesto antes ¿cómo sabía que iba a estar parado este? ¿estaban parados todos? ¿en serio? no ¿pero ves? ¿este por qué no le da cuerda? es que no lo entiendo o si lo entiendo espera vale ya entiendo ya entiendo por qué no le da cuerda no pues no entiendo por qué no le da cuerda bueno ya está al menos aquí le da cuerda vale ahora sí ¿y tú? crack para siempre claro vale me faltaba el para siempre y eso bueno vale corregido ¿veis? pequeños detalles que al final se quedan ahí ah ahí de aquella manera bueno aquí tenemos también por cierto ya está gente algo pasa que los recuperadores por el motivo que sea no funcionan o se han descolocado o bueno vamos a hacer una cosa vamos a poner a otro porque es que no entiendo no entiendo la vida porque la vida es así voy a poner otro voy a poner otro más va a ser el universo de los bots va a ser otro recuperador 2.0 perfecto entonces hemos dicho que todo esto está sin batería pues no que se a este mismo bueno 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 y le voy a poner en todo este cuadrado de hecho vente a este este lo tenemos con el bot sin batería le damos caída ahí esto lo quitamos esto lo hacemos así para siempre le vamos a ampliar la zona al área máxima acordada aquí eso es y ya está lo mismo es duro de estas veces que dije ya pondré otro aquí y no me acordé de ponerlo no pasa nada bueno el caso es que ya tenemos prácticamente la fabricación de las estructuras prácticamente no ya lo tenemos así que nos falta ahora un bot que coja estructuras que coja cuatro tablas que coja cuatro clavos y que nos haga otro más vale lo vamos a poner este va a ser el fabricador de me parece que era no tablas no como como se llama esto de paneles panel 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 fabricador de panel vamos a ponerlo así vale entonces necesitamos la estructura te vienes a por una estructura verás tú la que vamos a ver vamos cogeme la estructurilla esto es robot si os fijáis es que está todo tope es increíble la cantidad de robot hay un hito por ahí de estos de tener doscientos y pico robot lo conseguimos me lo he propuesto vale vamos a jugar con el número de veces esto me lo vas a coger una vez y me lo vas a traer aquí y todo esto lo vas a meter en el mismo cuadrado vale vamos a intentar ahorrar kilobytes coges uno y lo dejas hasta aquí bien vale ahora cuatro este si que hay que jugar manos llenas manos vacías vale este me lo tienes que coger hasta tener las manos llenas cojo yo el resto y me lo traes aquí hasta tener las manos vacías vale vamos a ir sacando esto es un poco coñazo también te lo digo el de ir sacando lo de los bucles pero bueno manos vacías vale yo le paro que me haga el trabajillo ok ya tienes que ir a por cuatro clavos eh no parate crack a por cuatro clavos pero necesito que dejen un clavo si no no voy a tener manera de hacerlo ya me va a hacer los clavos pero claro quiero venir a recogerlos aquí si no no vas a ver a que caja tiene que recogerlos ok venga vamos al principio cuando pones las fabricaciones pues van más lentas sobre todo si son recursos que tiras más de ellos vale ahora si vamos a desplegar esto para verlo bien vale quitamos uno quitamos otro quitamos el otro y le ponemos hasta tener las manos llenas y me quedan dos kilobytes voy a tener que meterle lo suyo con lo mía pero bueno a ver que me trae más está quedando sin batería el crack venga crack vale no sé si hay que venir a robarlos aquí a ver para 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 quítame esto y para a ver esto queda con varas vamos a fabricar nuestros propios clavos creo que va lentito la cosa eh no guardate el clavo venga dale cañita ahí pero coge la vara por dios de hecho coge cuatro varas venga vamos a darle caña a esto venga va dale caña una dos venga 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 vale los tenemos los tenemos vale vale con esto me vale entonces crack una vez que los has cogido los dejas aquí vale hasta tener las manos vacías pero nos quedamos sin kilobytes vale vale vamos a hacerle vale espera 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 vamos a quitar esto le vamos a hacer uno y necesito dos varas y dos semillas de agua vamos a poner una vara ahí vamos a hacerle Vale, ya le tengo hecho Aquí la memoria Entonces ahora sí, crack A ver, hemos dicho Que ahora ya sí que te puedo poner Volvemos a agrandar esto Es que ves, podría sacar este bucle Separarlo de algún modo Me ahorro mover todos estos Pero como no me deja Voy a dejarme por el ruido Mira dónde va este Comer a banco estructural Vale, creo que va aquí Entonces este sería Dejar a manos vacías Si no me he equivocado Porque como veis Tenemos aquí 200 cosas Este lo hace una vez Este hasta que lo tenga La mano llena Lo vacía Mano llenas Lo vacía Y ahora todo esto Vamos a terminar de hacer Eso es Y yo creo que ya está Vale, vamos a dejarlo así Le vamos a poner Que haga todo esto Ya sabéis Hasta que se llene Esta caja Vale, que es la suya Ya tenemos una aquí Que lo tropicimos El otro día Y lo tenemos Y lo tenemos por ahí Vale, pues ya tenemos Todo listo Me faltaría poner simplemente A uno Que recoja los paneles Que va a ser el Organizador de panel Pero bueno Esto ya Os lo dejo ya Por terminar Todo el proceso Y tú lo recoges Hasta Una vez Vamos a ponerlo Como el otro Una vez Lo vas a llevar aquí Y hago lo que pesa ¿Eh? Ojito Los panelangos Estos pesan, pesan Vale, ponemos ahí Una vez Si es que Lo haces todo el rato Y ya está Todo esto Me lo haces para siempre Bueno, hasta que se llene Le ponemos hasta El típico que se llene Y para siempre Ya está Bueno, pues Dicho y hecho Bueno, dicho y hecho Me faltan ahora Los clavos aquí Porque si no Se va a quedar medio Móner Ah, porque estará esperando Los clavos Vale Bueno, pues al principio Como ya habéis visto Hasta que puedan Recoger los clavos Le va a costar Un poquito Pero básicamente Hasta que empiecen Las construcciones Y demás Una vez que completen Y llenen las cajas Pues ya todo se volverá A llenar Y demás Y ya está Eso es porque la producción Es insuficiente Para el ritmo Que le damos Cuando construimos algo nuevo Pero no hay mayor problema Dejamos un poquito de tiempo Y ya lo gestionan Todos solos Bueno, pues Ya se ha quedado aquí Nuestra fabricación Y demás Sé que me queda poner Tres de arena A la papelera A ver si ya por fin Acabamos Y vemos si pasa algo Grandioso O no pasa nada Grandioso A esa papelera De ahí Ojito Ojito Ojos, eh ¿Se le abrirán los ojos Cuando lo terminemos? ¿Dará algo? No lo sabemos No lo sabemos Bueno, el caso es que Ya hemos terminado La fabricación Y la automatización De las estructuras De cuadrado Y los paneles Que para un futuro Para el gallinero Para muchas otras cosas más Las vamos a necesitar Para ampliaciones Como por ejemplo Esta máquina de aquí De las mejoras Y demás La vamos a necesitar Ampliar con Estructuras Y paneles ¿Vale? Aquí lo tenemos Con ocho paneles Y estructuras Con lo cual Ahora tenemos que darle Un poquito de tiempo A que se haga todo eso Aquí nos ha terminado Hacer lo de arena Y bueno Ya veremos a ver Porque creo que Hay dos como Nuevos Aquí ¿Se nos ha desbloqueado Algunos nuevos? No Por el momento Nos seguimos colombimos Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo episodio Paz Adiós Chao Chao ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Increíble Automatización a tope Adiós